Mensaje de los guías pleyadianos del portal de la pluma azul, canalizado y en la voz de Verónica Highland. Amada, hoy queremos darte un ejercicio para conectar con el portal de la pluma azul. Este portal agiliza los temas materiales a quien lo visite. En nuestro sistema planetario pleyadiano hay cuatro familias, dorada, roja, verde y azul. Los seres pleyadianos azules somos los guardianes de este portal. Ustedes pueden conectar con nosotros básicamente con los ejercicios pleyadianos conocidos de los emisarios pleyadianos de luz. Para conectar específicamente con el portal de la pluma azul es suficiente con relajarse. Retraer los límites del aura a unos 90 centímetros del cuerpo. Para quienes no lo sepan, imaginen que están dentro de un huevo gigante, cuyas paredes se hallan a unos 90 centímetros en todas direcciones de su cuerpo físico y ese será el límite de vuestra aura. Una vez realizado esto, sintiéndose en paz invocan. Solicito la presencia del Maestro Jesús. Solicito el auspicio y guía de los emisarios pleyadianos de luz. Solicito el auspicio y guía de los emisarios pleyadianos de luz. Puede ser que vean algún reflejo de luz, o luces de color blanco, dorado o azul. En la confianza de que Jesús y nosotros ya te hemos oído, di. Pido permiso para acceder al portal de la pluma azul. Serás entonces conducido a una sala llena de columnas. Encontrarás una mesa y un confortable sillón. Sobre la mesa habrá un libro en blanco. y una pluma azul con la que escribirás tus solicitudes. Siéntate cómodamente y dinos, a través del papel, aquello que deseas. Si lo prefieres en lugar de escribir, puedes decirlo en voz alta, frente a tu libro. Y mágicamente, éste será escrito para tu registro. No. 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 Te es concedido, siempre que sea para tu bien y sin interferir en el libre albedrío de los demás. Esto significa, por ejemplo, si te has peleado con tu pareja y quieres que regrese, solo se cumplirá si es bueno para ti y si al pedirlo desde tu corazón, aun cuando la otra persona no sea consciente de esto, su alma libremente acepta volver. Cuando se vulnera el libre albedrío del otro, aun cuando piensan que lo hacen por su bien, están creando un lazo etérico, como los que hacen quienes trabajan con hechicería. Y eso no corresponde a un estado de luz pura. Una vez que han visitado el portal, pueden visitarnos regularmente para obtener esa ayuda extra que a veces estando encarnados, parece que les faltara. Los amamos profundamente y queremos que recuperen la fe en sus habilidades. A medida que visiten el portal, irán afinando su intuición y sus acciones. Nosotros somos los guías pleyadianos de la luz azul. Gracias, 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 amados guías. Gracias a ti que me escuchas, por confiar, por entregarte, por abrir tu percepción y desear conocer más a los hermanos pleyadianos. Gracias por hacer del mundo un mejor lugar. Bendiciones, de mi corazón al tuyo. Yo soy, Sushan. Bendiciones, de mi corazón. Bendiciones, de mi corazón. Bendiciones, de mi corazón. Gracias por ver el video.